Siomara Fortuna, la reina de la fusión, llega al Palacio de Bellas Artes. Siomara Fortuna y Sinora van paseando. El lanzamiento de su nuevo álbum musical, Paseando. Sábado 24 de abril, 8.30 de la noche. Invitados, Diomedes Núñez, Rita Indiana y Pavel Núñez. Boletas a la venta ya. Información, 809-686-1053. Siomara Fortuna, Paseando. Siomara Fortuna, Paseando.